Instalado en una oficina provisional en el área donde se encuentra el Centro de Alto Rendimiento en la unidad deportiva Solidaridad, Donaciano García reconoció que servir al deporte es una gran responsabilidad y que va a dar su mejor esfuerzo para cumplir de la mejor manera con la tarea que le fue encomendada por el jefe de la comuna, José Lías Leal. Mencionó que esta es la primera ocasión que desempeña este tipo de funciones, sin embargo tiene la confianza plena que habrá de salir adelante. El Centro de Alto Rendimiento cuenta con un estadio de fútbol muy bien acondicionado, una alberca olímpica, techada y un centro de alto rendimiento donde se puede practicar gimnasia, taekwondo, karate, judo, voleibol, basquetbol y atletismo. Yo creo que desafortunadamente no le habíamos dado difusión, honestamente no sé por qué, pero ojalá y ya ustedes se encarguen de ustedes y más, pero sí, Reynosa ya está creciendo, es una ciudad demasiado grande, amplia y las tenemos nosotros las instalaciones para mucha gente, tenemos capacidad para demasiada gente en varias disciplinas, y todo el día está abierto, desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Sobre la nueva sección que se está construyendo con una inversión de 41 millones de pesos, el funcionario municipal reveló que quedará totalmente terminada para el próximo mes de septiembre, ahí se contará con un gimnasio de box, uno de halterofilia, un salón para jugar ajedrez, bodegas y un espacio para medicina del deporte y rehabilitación, una sala de juntas, un área de acondicionamiento físico, un salón de usos múltiples, asimismo las oficinas del Instituto Municipal del Deporte y la dirección administrativa. Agregando que por el uso del centro de alto rendimiento se aplica un cobro mensual, simbólico, que se destina para cubrir algunas necesidades. Con información de Juan Manuel Moreno, para la Prensa MX, Edith Jiménez.